Hola Rafael, buen día. María Mercedes te saluda. ¿Cómo estás? Hola María Mercedes, muy buenos días. Un placer hablar contigo. Saludo para toda la audiencia. Gracias Rafael. ¿Se levantó el secreto de sumario? Sí, se ha confirmado que se levantó el secreto de sumario. Hace un rato nada más, la jueza ha comunicado a los abogados a través justamente de un escrito en el cual se ha levantado el secreto. Bien. ¿Y qué podemos decir que ahora vamos a saber, acceder a determinadas cosas que no la teníamos clara? Pero la pregunta que te hago. ¿Ibarra declaró ayer Agustín Ibarra el chofer? No, no. Ayer al final no declaró nadie, ni Agustín Ibarra ni González. ¿Por qué? No, porque justamente la jueza estaba resolviendo y respondiendo el pedido. Ah, no. No fue porque ellos no se presentaron. Fue porque, así me dijo Gustavo Obrían, no es que no se presentaron, sino que la jueza no los terminó de citar porque estaba, ¿qué me decía Rafael? Estaba resolviendo el pedido que le había hecho el día domingo a través del fiscal de la provincia, Ortega, de que participe como querellante de la provincia de Corrientes. Sí. Y finalmente la de la jueza, en hora de la tarde, emitió un comunicado en el... Que rechazaba. Exactamente. De encima es el mismo. Estuvo abocada a esa tarea. Por eso es que no se pudo realizar las testimoniales ni de Benítez, perdón, sí, González, González, ni tampoco la de Ibarra. Bien. Ahora citaron a declarar a los dos fiscales de la provincia, tanto a Castillo como a Barri, y también a un periodista de apellido... Pueblas. Pueblas. De A24. A24. A ver, sí, dentro de... Además, ayer le dar a conocer que Corrientes no lo toman como querellante a la provincia de Corrientes, también se va a citar a declarar a José Peña, al padre, también se va a citar a declarar a la abuela Catalina, y ahí se suma lo que vos estabas diciendo de los fiscales, tanto Juan Carlos Castillo como Guillermo Barri, y Alejandro Pueblas también va a ser citado a declarar por sus dichos, que recordamos que lo había hecho a través de Instagram, y a través de Instagram, en un video de más de 26 minutos. Sí, que Loan había sido llevado en una camioneta, una conservadora roja. Una conservadora roja, sí, varias cosas que comentó en esa nota, entonces la jueza lo llama a ver qué es lo que tiene. Tiene que declarar sí o sí, ahí queda bien claro, y en cuanto a los fiscales de Goya, pueden, a ver, hacerlo, pongo a presencial, o pueden responder por escrito. Exacto. Lo fundamental es por qué el cambio de carácter de un momento de escravío, digamos, a captación, o sea, qué elementos hay para que ellos lo tomen con una captación, una sustracción, y que ahí declaren, recordamos la incompetencia y que pase al pueblo federal. ¿Cuáles son los elementos que ellos consideraron para cambiar la carácter y que pase al pueblo federal? Eso es fundamentalmente lo que va. A ver, no se trata de, porque por ahí es confusión, ¿no? No se trata del hecho de que se actuaron bien o mal, sino por qué fue el cambio de carácter y qué elementos tienen ellos para determinar que acá se trata de un caso federal, ¿se entiende? Ah, claro. Ahora te pregunto, el delito de trata en los pasillos de los juzgados federales, ¿se habla de cambiar la carátula de sustracción y ocultamiento a trata de personas? Yo creo que no. Yo creo que se va a mantener sustracción, sustracción, y ocultamiento de menores de 10 años y otros delitos, cuando el agregado y otros delitos, ahí podría ingresar la trata. La trata. Por eso es que continúa en la jurisdicción federal y otros delitos, queda abierta la posibilidad. Porque, digamos, hasta ahora, no hay ningún elemento para determinar que esto sea una trata. No hay elementos para trata de personas, salvo lo que dice burlando en todas estas expresiones que tiene el abogado querellante, el abogado de la familia. No hay elementos de trata de personas, no hay elementos de trata de personas, hasta ahora no hay nada. A ver, para remitirme un poquito para atrás, cuando declara la incompetencia, el juez de garantía, el juez Darío Ortiz, determina que pasa a la competencia federal, el primero que lo recibe es el fiscal de Guzmán. El fiscal de Guzmán revisa el caso, de que no hay elementos de trata, eleva con una recomendación a la jueza, diciendo, mira, acá no hay, digamos, así de creo, no hay, no hay elementos con una trata. La jueza toma de, y al regañadiente, me parece, toma la causa, más que nada, para que comiencen a investigar las fuerzas federales. Pero, elementos de trata, por eso es que burlando se está muy enojado con el fiscal de Guzmán. Claro. Porque en un momento habló con él y le dijo, esta persona no puede estar a cargo de la investigación del fiscal porque no está convencido del delito que se está investigando. Sí. Bueno, convengamos que burlando es como que le quiere dar clase de justicia a todo el mundo. O sea, esto es el grave problema que tiene Fernando Burlando, que es sumamente mediático, y él quiere imponer estas situaciones, porque también habla de que, escuché declaraciones que decían, no sé si lo escuchaste, Rafael, y estos siete, ocho detenidos no van a salir nunca más en su vida. O sea, él está condenando sin saber realmente qué pasó. Eso es sumamente preocupante, me imagino. Ahora, sí, te escucho. María Mercedes, a ver, te digo. Con relación a esto, en un lado sí, obviamente, habla de forma mediática, pero no aporta nada desde el punto de vista jurídico, porque jurídicamente no hay elementos. Y te doy un ejemplo. A ver, la jueza rechazó el pedido de detención de José Fernández Codazzi, del abogado. Sí. Pero, ¿por qué? Porque dice en el escrito como que le dio una elección, digamos, procesal a Burlando. Ya he reiterado oportunidades. La querella me ha solicitado y esto corresponde no hacerlo ante el juzgado, sino hacerlo a través de la fiscalía. O sea, hay que hacerlo ante el fiscal federal, los fiscales aportes, esto tiene que reunir los elementos, las pruebas suficientes y si considera necesario imputarlo y ahí recién tiene que tirar las manos del juzgado y no volver a reiterar el juzgado. Como explicándole, anda y estudia de nuevo la parte procesal. Digamos. Esto fue así. Ajá. Rafael, ¿qué crees que...? Buen día. ¿Qué crees que puede surgir a partir de esta apertura del secreto sumario? Bueno, a partir de ahora, digamos, que los abogados y también los abogados que eres ya antes van a tener acceso a todo lo que ha sucedido en estos 10 días de secreto. El resultado de las felicias telefónicas que ya terminaron las felicias. Esto ayer lo decía el segundo de la ministra Patricia Burry, estamos refiriendo a Alexis Cal Romero, que toda la semana viene a Gordia, ayer se unió con el comando unicidado de la Puerta Federal y él dijo, las felicias telefónicas terminaron. La única felicia que queda pendiente es el cortejo del ADN, recuerdan, del guardabarro, de la camioneta de... De Pérez. De Pérez. De Pérez. Pero entonces quiere decir que a partir de ahora los abogados van a tener acceso a todo. Todo lo que pasó en estos días, resultados de ganamiento, pericajes, sobre todo de los teléfonos y demás, van a tener acceso. Y de ese momento van a ver las pruebas y van a ver si los, por ejemplo, si sus defendidos pueden solicitar ampliar y vendar la historia en base a las pruebas que se han recolectado en los 10 días. ¿Entiendes? Y después la jueza va a tener un plazo determinado para definir la situación de cada uno de ellos, el auto de procesamiento o la falta de mérito. Pero de eso todavía falta. ¿Por qué? Porque la jueza, como recién comentábamos al principio, ha determinado un montón de testimonios. José Peña, la abuela Catalina, el periodista Puebla, los fiscales también. Esto también van a sumar más, van a esperar. Obviamente los abogados de centros y los que le hacen para ver qué dice cada uno de ellos y a partir de ahí trabajar. ¿Entiendes? Este va a ser el mecanismo. ¿Cómo se tomó ahí que la abuela Catalina, que tiene 84 años, creo que tiene Catalina, haya borrado 34 llamadas? Decime que lo tomaron con humor, porque la verdad yo no quiero pensar que Catalina está metida, está con la vieja, la vieja con mucho cariño, está metida en todo esto. Yo creo que alguien le borra o juega con su teléfono. ¿Qué sé yo? Yo no quiero pensar que se llegue hasta ahí en esa mesa fatídica del día de San Antonio, porque el despelote está en la mesa, sin lugar a dudas, Rafael. Ayer ella habló sobre este hecho cuando tuvo conocimiento y dijo que ella no realizó ninguna llamada. Es más, dijo yo no sé borrar una llamada porque son a ver, son si no me explico, son 34 llamadas borradas, 34 llamadas borradas y ella dijo yo no sé ni borrar mi teléfono lo guardo debajo de la almohada, alguien me habrá ocupado el teléfono. Hay 13 llamadas antes de que desaparezcan los y hay llamadas luego de que desaparezcan. Un montón de llamadas ese mismo día. Algo llamativo. ¿Y sabés lo más llamativo, María Mercedes? Que hay llamadas realizadas a personas que se encontraban dentro del almuerzo. Claro, claro. dentro del almuerzo, para que estén llaman. La verdad es que... Claro. Pero pará, se encontraban en el almuerzo, en el horario que la abuela Catalina llamaba. Sí, también, sí. Ay, por Dios. Claro, Rafael, y también viste que te llama la atención porque son llamadas de dos segundos, de cuatro segundos. O sea, es como cuando te haces sonar el teléfono. O cuando te haces sonar el teléfono o son llamadas que puede decir, a ver, solamente una palabra, ¿qué te puede decir, ¿no? Y nada más. ¿Había algún familiar que manipulaba el teléfono por la abuela? Bueno, la abuela decía que el teléfono, obviamente, como es un teléfono viejo, no tenía ni bloqueo. Y sí, y muchos de los familiares lo ocupaban. Ella lo guardaba debajo de la almohada y venían y lo... A ver, ¿quién fue la primera persona que llegó para comenzar a llevarla, a cocinar para medio de Dios? Y la otra también que se conoció es que hay un WhatsApp entre las hijas de la abuelina, entre Macarena y la hija menor, en la cual una le pregunta a la otra, a través de WhatsApp le pregunta, ¿qué pasó con Loa? Y la otra le contesta con un audio, con un audio, y este audio lo borraron. El audio fue borrado. Están tratando de rescatar porque puede ser importante o no puede ser, pero que es sugestivo que por lo menos que se haya borrado el mismo. Ah, claro, claro, claro. Bueno, ¿y hoy qué pasa? Hoy van a... ¿Quiénes declaran hoy, Rafael, en el juzgado de Goya? Hoy declaraba... Hoy... A ver, vamos a... Tener que ir a repasar un tanto los testimonios. Hoy declara uno de los policías que estaba en la causa. Vamos a ver si hoy declara también el viceintendente porque es como que se ha corrido, se ha corrido la apuesta. Digamos, es lo más saliente. Hay que ver también si cambian los términos porque esto que tenía que declarar ayer, vamos a ver si lo citan al día de hoy. Pero lo que sí seguro recuerdo uno de los policías que estuvo al momento de... ¿Se acuerdan de aquella famosa falsa alarma que lo encontraron a LOAN y después cuando van a verificar no era... No, 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 no era LOAN. Era un dron térmico. Un dron térmico. Vio un ternerito cerca de una laguna, un bañado y una policía se apuró. Y dijo, apareció LOAN. Ah, apareció LOAN. Ah, y ahí se sintió toda la historia. Ah, bien, bien, bien. Entiendo, entiendo. A mí sabés siempre lo que me llamó poderosamente la atención es para qué... No es Catalina, es Camila. Saca las fotos cuando están entrando ahí al... Al naranjal. Nunca entendí por qué la foto. Por qué la foto de LOAN solo. Por qué esto. Nunca entendí eso. Eso nunca me cerró a mí, viste. La foto de Camila, también de Macarena. Nunca me cerró ese tema. No, tú sabes que sí, porque esa foto es la, según la justicia, es la última imagen que hay de LOAN. Exacto, es la última. 13 y 52. A las 13 y 52. Es la última, es el último registro que hay de LOAN. 13 y 52. Y es llamativa la foto tomándolo a ellos yendo, caminando de espaldas encima, ¿no? Sí. Es sugestivo. A mí también me llama la atención esa foto, esa foto en particular. Claro, claro, claro. Rafael, ¿qué se comenta sobre el rechazo del pedido del gobierno de Corrientes de ser creyente en la causa? Porque, por ejemplo, Fernando Burlando publicó hace 10 horas una historia en su cuenta de Instagram diciendo que no se fíen de nadie, tratando de impresentables a los del gobierno de Corrientes. ¿Qué se comenta allí sobre eso? Sí, a ver, lo que Fernando Burlando, perdón, de alguna manera considera es que ¿por qué el gobierno de Corrientes quería actuar como creyente? Por lo siguiente, uno hace que el creyente tiene acceso al expediente y va viendo cómo se va al curso de la investigación. Ese sería el motivo según Burlando por el cual quiso ingresar como creyente la provincia de Corrientes. ¿Por qué el tema de Burlando y el ataque permanente hacia el gobierno? ¿Qué hay detrás para vos? ¿Qué es lo que se comenta en Goya que hay detrás? Que obviamente, a ver, el comentario es que habría intereses creados. ¿De parte de quién? Es la gran incógnita, pero habría intereses creados. Porque aparte, es más, vuelvo a decir, son más declaraciones para los medios pero nada jurídico, o sea, no hay sustento jurídico. No tiene, o sea, lo que vos me decís que en el expediente Fernando Burlando no tiene sustento jurídico. No, no tiene, o sea, por eso, y aparte cuando él habla, en los medios tampoco, en los medios tampoco. Cuando él habla, no, por eso, cuando él habla, vemos que no hay sustento jurídico, porque Néstor, no, son cosas más de los dichos, más de, pero del punto, por eso te decía que al responderle, porque él había pedido la detención de Fernández Codazzi, y la jueza le respondió como dándole una paliza procesal, diciendo, no corresponde acá, ya le dije varias oportunidades, es más, la jueza está muy enojada con lo que le dio antes, porque están pidiendo cosas y volviendo a pedir cosas que no son conducientes a la causa, o sea, que van por otro lado. Y en cuanto a Corrientes, Corrientes tiene todavía la posibilidad, tiene la posibilidad de apelar, de apelar a la Cámara, a la Cámara Federal de Apelaciones, de la provincia, que está en Corrientes Capital, e incluso se hizo reserva del derecho federal de recurrir a la Corte Suprema de Justicia para pedir el recurso extraordinario. Yo no sé si va a realizar esto o no, pero la posibilidad la tiene. Perfecto. ¿Alguna pregunta más, Rafael? Me encanta el poder de síntesis que tenés. Te felicito. Cuando quieras, vení a laburar conmigo acá a Continental, Rafael, y le echo a toda una cantidad de gente que tengo acá. Se vayan todos. Un abrazo, Rafa. Esperá, déjame la última. Esperá, no te vayas, Rafa, que Horacio te... El último... Él es así, medio lenteja. No, no, pero la peor pregunta es la que no se hace. Dicen así que... ¡Apa! ¡Esa! Déjame preguntar. Méndez fue excarcelado hace algunos días y se presume que podrían haber otras excarcelaciones. No, te voy a permitir y conmigo no fue excarcelado. De que en ese caso la jueza ordenó inmediatamente su libertad. Pero ahí también me decían algo que quizás no se procedió de la mejor manera porque cuando se va a liberar a una de las personas que se le detiene tiene que comunicarse por ejemplo con los abogados que eres ya antes de las víctimas y decir ellos pueden oponerse a esto. En este caso no se hizo. Te aclaro otro dato más. Pero a ver, ¿la jueza puede imputar mañana a otra persona? Claro, que sí. ¿Y qué hace ahí? Puede volver al secreto sumario. ¿Qué hace con esto? Gana tiempo. No sé si lo va a hacer pero la posibilidad está abierta. Esto es lo que tiene las cartas para ir, para ir, digamos. Rafael... Para ir, para reunir las pruebas mientras tanto, digamos, eso es lo delgado. Claro. Ahora, Rafael, en el medio de todo esto que estamos hablando y que charlamos, en la justicia federal a hoy no hay nada. ¿Dónde está Loan? Mirá, yo siempre digo lo mismo. El único elemento para desempeñar el caso, creo que el único que hay práctico es el botín. ¿Qué significa esto? La persona que plantó el botín que a esta altura que yo le encontré comprobado que estuvo plantado, la persona que plantó el botín es la persona que sabe qué pasó con Loan. No, a la hora. No, a la hora desapareció y tenía el botín, ¿sí? La persona que tiene el botín al otro día y lo planta, que se lo plantó el día viernes, es la persona que sabe qué pasó con Loan. Y la que plantó el botín para vos, ¿es Laudelina o Macarena? Bueno, sería ligado a mi parte, digamos, decirlo. Pero entre las dos está. Sí, la sospecha está entre Laudelina, Macarena y se podría sumar, digamos, Maciel. ¿Por qué? Porque a la hora de encontrar... Pero Maciel no estaba ahí. Maciel llega después. Pero hay un dato, ¿por qué a Méndez lo liberan? Porque Méndez, Méndez fue muy contundente en el testimonio que dio, él fue el que notó las huellas. Él lo llama rápidamente a Maciel, bueno. Claro, me avisa. Él dice que aparece de Olfe, Laudelina, Macarena y dos mujeres más y dicen la zapatilla, la zapatilla. Y él dice yo nunca hablé de las zapatillas. Yo hablé de huellas. Después Maciel también viene, llega Maciel y dice voy a buscar las zapatillas. Y Méndez dice yo nunca hablé de las zapatillas. Hablé solamente de huellas. Por eso te digo que serían las tres personas. Y de ese relato de Méndez, según Méndez, ¿quién encuentra la zapatilla al lado de Lina? A ver, según el relato de Méndez, en un momento van, van, y buscan en el barro. Llamó la atención y lo vayan directamente. La zapatilla no estaba a simple vista, eso quedó claro, porque estaba enterrada. Con un palo comienzan a buscar, a buscar y levantan. Y en este caso diría la o de Lina. Pero la o de Lina, la o de Lina la versión de la o de Lina es diferente. La o de Lina dice que va al lugar y que Méndez y Maciel la obligan a buscar en el barro y que encima la que saca el botín no es la o de Lina sino su hija. es su hija Macarena o sea, la o de Lina hasta eso hace que es la hija la que saca y ahí la hija le dice ahora vamos a Méndez Méndez le dice cuando levanta el botín la o de Lina Macarena dice mamá, no sé si es el botín y la o de Lina dice sí hija es el botín porque yo soy la que le regalé al hombre exacto que era de un hijo de ella y que tenía un cordón a pesar del barro se notaba el cordón verde y por eso ella determinó y ahí lo tiran a un lugar y ahí el comisario Maciel pide sacar la plantilla y le da una bolsa para luego usarlo con los perros y ahí tenemos Rafael y ahí tenemos la otra versión de Maciel diciendo que él va al lugar porque Méndez lo llama y que cuando llega y se encuentra con Méndez aparecen la o de Lina Macarena las dos mujeres ya preguntando por la zapatilla ¿no? Sí exactamente es lo que dice eso es lo que dice Maciel pero Méndez también de alguna manera contradice a Maciel porque Maciel también habla de las zapatillas y no de las huellas que por lo cual la había llamado a ver hablan de las zapatillas y que Méndez haya dicho nada de las zapatillas la o de Lina Macarena y también hace lo propio de Maciel ¿Vos sabés Rafael que el otro día hablando con Juan Cruz hablábamos un poco yo le decía a Juan Cruz Velázquez que lo debes conocer ahí de Goya lo que yo lo que yo le decía es para mí Méndez es un perejil ¿Vos sabés cuando lo agendó el comisario Maciel lo agendó el día que Méndez lo llama el día un día al día día siguiente de haber desaparecido Loan lo agenda como Méndez el informante o sea fijate vos un día después desaparecido Loan como y lo involucraron al tipo a Méndez le hicieron mierda te digo ya que está toda la familia destruida un tipo que trabaja en la zona que se fue a colaborar y que termina citado por la justicia y preso por la justicia esto es una barbaridad este Rafael dijo que la pasó muy mal y ¿sabés qué? para colaborar lo que vos estás diciendo a ver todos hablaban de que supuestamente era el informante que era una persona que colaboraba con Maciel previamente etcétera etcétera pero cuando cuando llama cuando llama Méndez que encuentra la huelga ya tiene un teléfono de la comisaría llama y dice quiero hablar con el jefe y ahí dice el jefe soy yo Maciel si él ya se conocía previamente obviamente no no va a decir eso ahora que indible también el movimiento judicial de Guzmán para llamarlo y detenerlo a un tipo que fue a colaborar o sea es toda una locura generalizada y acá va otra pregunta la justicia federal de Goya ¿está presionada por los medios nacionales? no yo creo que yo creo que la jueza José Penso no yo no creo que esté presionada está con pie de plomo y por eso a ver por un lado la opinión pública quiere que esto sea más rápido y los tiempos procesales son otros porque hay que andar con pie de plomo porque si no el día de mañana va a venir todo esto se cae se puede caer exactamente a ver ¿qué puede hacer la jueza? la jueza dice bueno yo es que le imputo esto al otro partícipe necesario primario secundario lo que quiera elevo esto a juicio y que se venga a cámara ¿entiendes? y ahí los abogados van a pedir unidades por todos lados yo creo que no yo creo que la jueza va yendo paso por paso paso firme y para que edificar una causa realmente consistente a la hora de ser elevado en mi consideración bien Rafa muchas gracias querido un abrazo cuando quiera María García y a su equipo estoy a su disposición gracias un abrazo ahí está Rafael hablando con nosotros de todo esto claro si la jueza no va con pie de plomo también esto se puede caer ¿no? ahí está Fernando Bulrando el abogado mediático de todos los tiempos en el expediente no tiene nada ¿qué hizo? show y me hago cargo show ¿qué hizo Fernando Burlando en el expediente? nada